Hey, me puse mi guayamera flu, el roquín fue el banana blue, a los rockin' parto Bajen el combo, ellos la nube MR, el negro, el gay, tu mío, el MR Pa' gritarle de leo, guppi, guppi, aquí lo que te trata es dos diez Acelera el paso, pa' no te quille, guppi, el negro en la L, ya no soy rogui Pa' que la nena lo baile, pero no es boquín, ni útil, ya le gusta y le hace y le cates por ti, se vejecuando el piñón echando, que el antiguo origen, tranquila, tu mueres tan culti La mía, dale pa' la calle, que no, no, dale Perdón, mala mía, que me tienes nerviosa guiando, eso ¿Qué pasó? No, no me digas Qué mierda, madre, ¿quién va a cambiar la hoja? Bueno, pues quién la va a cambiar, se la hacía, ¿qué es lo fuerte? Yo, yo, yo no Yo la cambio ¿Pero tú la cambio? Si lo hizo, siempre tenía problemas de la espalda y la que cambiaba la toma era yo À! A! S. 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 ¡Gracias!